se van a ir uniendo para irles poniendo en silencio y así no tenemos problema de cruce de audios. Sí, le estoy poniendo a admitir a todos. Ya, exacto, tienes que estar pendiente con eso. Listo, bienvenidos todos y te doy el paso. Buenas tardes con todos, bienvenidos, bienvenidos a este webinar sobre fotografía. Voy a comenzar compartiendo una de las pantallas, no sé si se puede... Bueno, mi nombre es Francisco Mosquera, soy ingeniero en comunicación visual y trabajo en el Instituto Nacional de Biodiversidad en temas de producción audiovisual, comunicación, fotografía, diseño, etc. Para mí es un gusto que se hayan unido a esta videoconferencia en la que vamos a hablar varios temas de fotografía dirigido a la ciencia ciudadana. Y en sí lo que vamos a tratar son dos temáticas. La primera es una introducción a la fotografía y la segunda parte va a ser un poco la aplicación, la aplicación que se deba en el tema de fotografía. Entonces, vamos a comenzar. Ya, listos, estamos ahí. Voy a seguir admitiendo a los participantes que se nos van uniendo. Pancho, no sé si prefieres, yo me quedo con la administración y yo te ayudo con la gente que va admitiendo y voy silenciando para que no te interrumpan la presentación. Muchas gracias, muchas gracias. Ponme, porfa, nuevamente a mí como anfitriona. Ponme en más y ponga a ser anfitrón. A ser anfitrón. Listo. Y ya está. Ya, perfecto. Entonces, yo te digo con esto. Listo. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos. Fotografía en la ciencia ciudadana. Hoy les invito a que nos hagamos una pregunta con respecto a la ciencia ciudadana. Yo creo que estamos en un momento muy clave como para aprender nuevas cosas y para ver hacia dónde nos dirigimos. Creo que la fotografía es una de las formas más espectaculares de comunicarnos, más espectaculares de plasmar ideas, de presentar nuestra forma de ver las cosas, de ver las cosas a través de nuestro punto de vista. Entonces, aquí yo les animo a que se hagan dos preguntas. La una es cuál es mi idea de éxito y la otra es que voy a sacrificar para llegar ahí, que no es nada del otro mundo, sino el tema es cuánto tiempo estoy dedicado a aprenderle, a aprender sobre fotografía, cuánto tiempo voy a estar invirtiendo en conocimiento, también en equipos, en lentes, en todo eso, para saber hasta dónde voy a llegar. Entonces, como está dirigido este taller, está dirigido a la fotografía en la ciencia ciudadana, yo he tomado algunos ejemplos de fotos que yo he tomado a lo largo de este tiempo sobre naturalismo, flora, fauna, y les voy a ir mostrando. Bueno, esta fotografía, por ejemplo, fue tomada en la Reserva Buenaventura en el Oro. Esta también fue tomada el mismo día en la Reserva Buenaventura del Oro. Y mientras yo les voy mostrando estas imágenes, quiero que se den cuenta de varios aspectos que tienen que irse relacionando con la composición, con el color, con el enfoque, con la forma de tomar las imágenes. Y después de eso vamos a ir viendo cómo se aplica. Esta es una fotografía de larga exposición tomada en la represa de Tawin. Más o menos tipo 6 de la tarde. Esta es en el mismo lugar donde fue tomada la anterior fotografía, sino que simplemente lo que hice fue levantar la cámara y ver el atardecer. Entonces, ¿por qué se logran efectos tan diferentes de color y de temperatura de color? Es simplemente por el uso de las características de la cámara que vamos a ir viendo, que se pueden lograr. Esta es una fotografía que muestra un primer plano de un tucán. En esta es un efecto de reflejo sobre el agua y de cromática que está tomada en la laguna de la tembladera del oro. Esta es una foto de doble exposición igual en la represa de Tawin, en la provincia del oro. Esto es en Saruma. Escogí todas estas fotografías. La mayoría pertenecen a una salida de campo al oro. Esto fue en el TENA, en un grupo de monitos que se nos acercaron mientras hacíamos justamente una práctica del reto naturalista del año anterior. Este es un retrato de un buen compañero, del Jorge, que pude tomarle con su hijo a Benji, que es una foto que a mí me gusta mucho, por eso le puse ahí, porque también la fotografía trata de eso, de mostrar las realidades, de mostrar cómo es la gente, en dónde están, cómo se ubican, su estilo de vida y contar historias. Entonces, esta foto en blanco y negro a mí me gusta mucho. Es un retrato muy, que habla mucho, mucho de un gran compañero. Esta es una foto con dron, tomada en Yanacocha, porque también es interesante tomar fotos aéreas. Y les muestro todo este tipo de fotografías. Esto fue para el reto naturalista. Esta foto, por ejemplo, es interesante porque es una foto tomada con macro, pero fue tomada simplemente con tres celulares, con dos compañeros, con Alex y con Anita. Estaban sacándole una fotografía y ahí me pidieron ayuda. Y lo que hicimos, como no teníamos más elementos, fue utilizar los celulares para sacar esta fotografía, que ya les voy a explicar también cómo se logra hacer este tipo de fotos con macro. Y estas son otras fotografías que representan mucho la realidad de lo que es tomar fotografías para el iNaturalist o para el reto naturalista o para subir en la aplicación iNaturalist, que es en lo que nos queremos enfocar en esta tarde. Entonces, sin más preámbulo, voy a hablarles de temas muy claves, como son primero elementos de la fotografía. Solo les voy a mencionar para no quedarme ahí. ¿Cuáles son los elementos de la fotografía? El punto, línea, color, textura, contorno, dirección, escala, movimiento y dimensión. Yo quiero que tengan bien claro este punto porque después van a ver cómo esto forma todo lo que vemos en imagen. Si ustedes miran la fotografía que está ahí de esa rana, entonces van a darse cuenta que hay muchos elementos que están aquí. Líneas, hay una línea de una planta que se cruza por atrás que le da ese interés porque la luz justo pega ahí, contorno, todo alrededor es oscuro y solamente se centra en la ranita y un desenfoque. Entonces, todos estos elementos uno con la práctica va teniendo en cuenta. Bueno, ¿qué es una cámara de fotos de SLR? ¿Qué es lo que quiero que entendamos? La cámara básicamente capta la luz y esa luz va hacia un sensor que recibe esa luz y la transforma en una imagen. Entonces, las partes principales de la cámara que necesitamos conocer son el sensor y ¿por qué el sensor? Porque el sensor es el que recibe esa imagen, el sensor de la cámara a través de un proceso digital recibe esa información y la transforma en una imagen. Entonces, a mejor sensor una cámara es de mucha mejor calidad. Los celulares, por ejemplo, no tienen el mismo sensor que tiene una cámara de SLR, pero sí se pueden hacer cosas muy interesantes. de ahí también está el diafragma que viene en el lente y que sirve para abrir o cerrar y dejar que entre más o menos luz. El obturador también, pero el obturador se encuentra ya en el equipo, en la cámara en sí. Y el obturador permite realizar cambios igual en exposición de luz y el último es el disparador que también se maneja para ver la luz. Como ustedes ven, todo en la fotografía se trata de luz. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a entender. La cámara es un equipo que recibe luz y a través de un proceso digital la transforma en una imagen. Por eso podemos nosotros obtener imágenes oscuras o mucho más claras dependiendo el manejo de nuestra cámara. Cuando nosotros comenzamos a veces utilizamos cámaras automáticas. Pero, perdón, el modo automático, pero es bueno ir profundizando en los diferentes modos que tiene una cámara. Aquí están algunos tipos de cámara. Las compactas que son las típicas que creo que todos tuvimos, las pequeñitas que no había cómo cambiar de lentes, no había cómo cambiar nada. Tú llevabas tu camarita, tomabas la foto, después te bajabas a la computadora. Después ya vinieron otras intermedias que se llamaban Super Zoom y que simplemente tenían un lente pequeño que se alejaba y se acercaba. Y era lo único que hacían, muchas veces era digital y después cuando veías la foto tenía lleno de pixeles y dañada la imagen. Y por último, estas cámaras, las nuevas, las DSLR, que ya tienen una forma de trabajar mucho más compleja, con un espejo y con un sensor. Y las mirrorless son las que no tienen espejo, son cámaras que tienen un formato mucho más corto, pero que de igual manera son de gran calidad. y de ahí tenemos los objetivos. Una cámara es muy importante y siempre debemos tomar en cuenta que a un mejor sensor va a tener mucha capacidad de sacar mejores imágenes, pero la óptica, desde mi punto de vista, creo que es lo más importante cuando vamos a comprar un equipo. Y hay varios tipos de lentes y de ópticas. hay las ópticas que son consideradas grandes angulares, como la que vemos aquí, la primerita, las focales de gran angular que se usan para tomar tomas generales, grandes, bien amplias. Esto se usa para que tú puedas mostrar, por ejemplo, el lugar donde estás ubicado, una foto panorámica. Entonces, el gran angular, o también se le conoce como ojo de pez, es un lente que va más o menos de los 8 milímetros hasta los 15 milímetros y te permite tomar este tipo de fotografías como la que está en el primer ejemplo en la parte superior. Se consideran también grandes angulares los de 17 y 35 milímetros como están en la foto de la parte inferior. Esa es igual en Tawin tomada con un dron. Entonces, los grandes angulares sirven para tomar fotografías panorámicas y de espacios. Y de espacios. De ahí, tenemos los lentes fijos. ¿Qué significa esto? Que ese lente tiene una sola focal. Digamos que tú compras un lente de 35 milímetros, solamente va a tomar en 35 milímetros. No va a ser zoom ni tampoco te sirve para otra aplicación que sea macro. Es un lente fijo de una sola óptica, generalmente son de mejor calidad. Es mejor tener un lente de, yo qué sé, un lente de 300 milímetros para fotografiar a veces que tener un, por ejemplo, un 78, 300, 200 que son zoom y se mueven. Siempre el fijo va a ser de mejor calidad porque es de mejor construcción. Y también hay los zoom que en cambio esos sirven para, por la versatilidad que tienen. Si tú estás ubicado en un lugar donde quieres hacer acercamientos, te sirve un lente zoom, uno que te amplifique la imagen y que también te ayude a hacer alejarte de esa imagen, como está en la parte de abajo en la fotografía de ese monito. Entonces, son muy útiles. Yo, en el Inavio, he utilizado mucho un lente que es del 28-300, un lente que permite una focal de 28 milímetros para hacer fotos amplias, un poco panorámicas, pero también un zoom que te permite acercarte hasta los 300 milímetros y tomar fotografías a cierta distancia bastante buenas. Entonces, es un buen tipo de lente. De ahí tenemos los teleobjetivos o súper teleobjetivos que sobrepasan los 135 milímetros, lentes de 400, milímetros, especialmente se utilizan en deportes, por ejemplo, para tomar en las canchas de fútbol, los acercamientos de un arco al otro arco, en fotografía de acción, se utiliza mucho este tipo de lentes y para fotografiar aves, porque tienen un gran alcance. Y están los macros, que en cambio es todo lo contrario, que en vez de tomar de lejos te sirven para tomar muy, muy de cerca y ampliar las cosas. Por eso su nombre macro. Y la macro fotografía consiste en tener lentes que logren sacar de objetos pequeños escalas de tipo 1-1. Se usa, ahí, cuando usas los lentes macro, algo que es importante explicar es que se necesita mucha luz, porque los lentes macro son un poco ciegos, quiere decir que tienen muy poca luz. Entonces, si tú quieres sacar una muy buena foto, es necesario tener luz, necesario tener un buen ring flash o manejar bien las luces con flash para poder obtener lo mejor de esa fotografía o tomar un día con muy buena iluminación. Y ahora sí, después de explicar un poquito sobre el equipamiento, voy a hablarles sobre los fundamentos ya de la fotografía en sí. Aquí voy a explicarles sobre encuadre, sobre la estructura, sobre la proporción y la sonada. Las fotografías, empezando de esto, cuando nosotros tomamos una fotografía, ¿qué es lo que generalmente hacemos? Nos ponemos en el medio y sacamos la foto y siempre salimos centrados. Eso es lo que generalmente siempre hacemos en una fotografía. Pero, ¿qué sucede? Esa fotografía es muy poco, dramativa y cuando ya tú quieres trabajar de otra manera o dar un paso adelante, tiene que cambiar la composición. Entonces, ahí se manejan otras cosas. Por ejemplo, el encuadre es, encuadre se refiere a todo lo que entra dentro del enfoque de tu cámara, del cuadradito de tu cámara. Todo lo que ves con tu ojo por ahí, ese va a ser el encuadre y tú tienes que tener mucho cuidado de ubicar esas imágenes de una manera que sea súper interesante. También está, está el equilibrio, que esa imagen se vea equilibrada. Por ejemplo, aquí ustedes tienen la foto primera de la izquierda que está con la Torre Eiffel ahí. A pesar de que está girada la cámara, se ve mucho equilibrio porque hay la misma cantidad de luz que de sombra. Y hay un objeto de interés que en este caso es el skater que está ahí, está ubicado en muy buena posición, es una foto centrada. En cambio, en la segunda foto de esta ciudad, que no sé qué ciudad es, está centrada, pero lo que le hace ver interesante es que está muy bien equilibrada. El nivel de cielo en la parte superior es del mismo nivel de sombra que tienes abajo en la ciudad y además tiene un rombo que encuadra esa imagen y le hace ver más interesante. La tercera foto, en cambio, trabaja mucho con la estructura. Usa una estructura lo que les decía al principio, usa líneas, líneas para hacer que se vea interesante la foto. Las gradas y las barandas que están ahí verticales hacen ver ese cruce de gradas mucho más interesante el momento en que se crució ese ciclista. Entonces, hay cosas que nosotros necesitamos ver con otros ojos. Entonces, lo que yo te animo es que cuando saques una fotografía veas de otra manera las cosas, no que salgamos de la caja. Para hacer fotografía es necesario salir de la caja, salir de la manera en que generalmente ven o vemos las cosas, verle de otra manera, de una manera distinta. Y cuando nosotros sacamos fotografía debemos saber si elegimos formatos verticales, por ejemplo, como la fotografía que está aquí o formatos horizontales. ¿Por qué? Tú tienes que saber que tu fotografía la vas a publicar y generalmente puedes hacerlo en redes sociales o puedes hacerlo en medios impresos. Entonces, hay aplicaciones en las que tú necesitas que sea vertical. Si tú vas a publicar, por ejemplo, en las historias de Instagram, lo mejor es que tu fotografía sea vertical. ¿Por qué? Porque te vas a evitar, si es que es horizontal, te vas a evitar que salga una línea negra arriba y una línea negra abajo o que al momento de ampliarle se pixele mucho. Por eso es mejor usar vertical. Igual, cuando no lo haces en las historias de Instagram, sino que lo haces en el feed, en el feed normal, es mejor hacerlo con la fotografía que sea vertical porque te va a utilizar mucho más espacio. Pero en cambio, las fotografías horizontales te sirven, por ejemplo, como para presentaciones en tu computadora o páginas web o, bueno, ese estilo de aplicaciones donde el marco de la pantalla es horizontal y donde la resolución es 1080 píxeles de ancho. Entonces, tú, antes de tomar una fotografía, pregúntate, ¿dónde la voy a publicar? O cuando vas a hacer un video, tú te vas a filmar y quieres hacer un video, no te filmes verticalmente, hazlo horizontalmente. Porque si lo haces verticalmente y usas ese video en YouTube o en cualquier otra aplicación, se va a ver el rectángulo vertical ahí y el espacio negro a los lados. Entonces, necesitas hacerlo horizontalmente. Y entramos a una parte súper importante que es hablar sobre la zona áurea. La zona áurea se basa en algo conocido como la espiral de oro de la serie de Fibonacci. que simplemente es una serie aritmética que nos muestra una espiral y el lugar donde esta espiral se centra se ubica en los puntos de interés en fotografía. Esto quiere decir que en vez de que tú tomes una fotografía centrada, si tú usas estos cruces de líneas, donde se cruzan las líneas rojas, esta espiral, tu fotografía se va a ver mucho más interesante, mucho más equilibrada y los puntos de interés tienen que ubicarse ahí. Es decir, si yo voy a tomar una fotografía de un animalito, de, no sé, de un ave parada en una rama, en lugar de tomarles entrada, puedo ubicar en estos puntos de interés. Ojo, que todo lo que estoy hablando no es la regla porque obviamente hay momentos en los que tú no tienes tiempo para estar viendo la composición y todo eso y simplemente sacas la imagen. Esto es cuando tú tienes el tiempo y quieres hacer un estilo, un tipo de fotografía que te permite tener una buena composición. Entonces, la composición es una de las cosas más importantes y esta zona te ayuda a ubicar los puntos de interés en fotografía. el cruce de esas líneas rojas. ¿Qué da ese cruce de líneas rojas? Pues lo que estamos viendo aquí. Como ustedes ven, imagínense que ustedes tienen el visor de su cámara o de su celular y tiene una malla de tres cuadros por tres cuadros. Donde se cruzan las líneas ustedes pueden ubicar los objetos y su fotografía se va a volver mucho más interesante porque esos son los puntos de interés. Por ejemplo, en la fotografía inferior donde está el faro, la persona que tomó esa foto ubicó exactamente el faro, la punta del faro donde se cruzan las líneas rojas y su base al final también donde se cruzan las líneas rojas inferiores. Está puesto en el punto de interés. Además de eso, está súper equilibrado porque el océano, el mar se termina en la línea roja inferior y destaca mucho más la fotografía. Igual, la de la ranita que está en la parte superior derecha está ubicada en el cruce de las líneas del lado izquierdo y el retrato de abajo es súper interesante porque también al sujeto de la fotografía se le ubica en los puntos de interés. Entonces, haz la prueba. Tú la siguiente vez que te vayas a tomar una fotografía usa estos puntos de interés y vas a ver cómo destaca lo que tú haces. Y aquí entra otro tema que es el de la perspectiva. Nosotros cuando observamos algo y ponemos por ejemplo imaginemos nos vamos a imaginar un atardecer. Tú ves el atardecer y en el fondo del mar te vas a imaginar ahorita que no podemos viajar que estás en la playa y vas a ver el atardecer y está la línea de horizonte donde se oculta el sol. Todas las líneas desde donde tú estás parado van a converger hacia ese punto. Todo se va a ir hacia ese punto, hacia el punto donde se centra ahí el sol, hacia esas líneas de horizonte se va a ir ubicando. Por eso los objetos que están más alejados se ven mucho más pequeños y los que están cerca se ven grandes. A eso se refiere la perspectiva y la perspectiva es muy muy útil en fotografía. Como tú ves en la foto inferior donde están las rieles del tren todo va hacia un punto ese es el punto de fuga. Entonces si tú sabes ubicar objetos y sabes trabajar con perspectiva puedes poner objetos en un primer plano eso quiere decir más cerca de ti y otros más alejados y hacer que esa imagen se vea mucho más interesante. Si por ejemplo yo voy a tomar la fotografía de una montaña y tomo solo la foto de la montaña va a salir chévere pero ¿qué pasa si yo le tomo la foto a esa montaña y en el primer plano pongo a una persona? Entonces voy a enfocar a la primera persona y al fondo va a salir la montaña y esa foto se va a volver mucho más interesante porque estoy jugando con algo que es súper importante que es la perspectiva. Entonces solamente aquí hemos visto dos temas que es los puntos de interés y la perspectiva. La foto que tú ves aquí en la parte inferior donde está el retrato está usando perspectiva. ¿De qué manera? El personaje que está ahí está en primer plano y al fondo se ven las montañas pero tú puedes ver por dónde está saliendo la luz y eso te da la sensación de perspectiva que te hace dirigir los ojos hacia un lugar. Eso es lo importante que tú produzcas en tu fotografía una reacción del que está al otro lado. Si solamente ves la foto y la pasa y no produces nada entonces no es una fotografía que gane mucho. No suma mucho. Ahora solamente con esto vamos a ver ciertos casos prácticos de lo que hemos ido hablando. Solo voy a hacer un recuento súper rápido de lo que más o menos hablamos ahorita. Del encuadre que es ubicar todos los objetos dentro de un espacio de una manera interesante. El equilibrio que estaba en la segunda fotografía que es hacer que todo se vea al mismo nivel. Eso quiere decir que trates de que todo se vea proporcionado y esa proporción puedes trabajarle con luz y sombra hacer que haya la misma cantidad de luz que de oscuridad o de color también puedes usar el uso del color que es súper interesante hacerlo. Por ejemplo si tú sabes un poco de color sabes que el color opuesto al naranja es el azul entonces tú puedes jugar con esos colores si hay una zona donde hay mucho color naranja y ubicas un objeto en azul se va a ver mucho más interesante. La proporción se trabaja de diferentes maneras con los tamaños también etc. de ahí vimos el por qué tomar una foto vertical y una foto horizontal y sus aplicaciones y entramos a la zona aurea que es los puntos de interés y por qué debemos ubicar en esos puntos de interés nuestras fotografías para que sean mucho más interesantes y terminamos viendo la parte de la perspectiva que es hacer que nuestros objetos se vean de la mejor manera. Si tú no usas bien la perspectiva tú puedes y necesitas digamos que vas a tomar una fotografía de un insecto pero si tú no usas bien la perspectiva tú puedes hacer que ese insecto se vea deforme y que tal vez la cabeza se vea más grande que el cuerpo cuando no es así. Por eso hay que tener mucho cuidado con la perspectiva porque también ya cuando hablamos de fotografía ya mucho más técnica donde las proporciones tienen que ser reales donde ya no es tan la composición sino que tiene que ser exacta entonces tú debes tener mucho cuidado de la perspectiva de las fotos frontales que tomes o laterales que sean las correctas y ahora sí vamos a ver casos prácticos como ustedes ven aquí vamos a ver algunos casos de puntos de interés la regla de tercios que es lo que les había hablado sobre los cuadros de 3x3 y por qué sus cámaras en los celulares vienen con una mallita de 3x3 es justamente para que ustedes puedan ubicar los puntos de interés de ahí la perspectiva las líneas de fuerza encuadre estructura proporción y sana vamos a ir solo voy a revisar si es que tal vez por aquí hay alguna pregunta si no hay ninguna pregunta continuamos denme un segundito ya este Pancho si tú prefieres cuando me digas podemos dar paso a las preguntas también a las personas o abrir el micrófono o podemos utilizar la sala de chat ahí como prefieras tú me cuentas sí yo sigo explicando estoy tratando de estar atento a la sala de chat pero no puedo mucho entonces no sé si dejamos las preguntas para el final mejor ya dale no habría ningún problema cuando sea chance de las preguntas les damos unos 10 minutos a los participantes para que puedan solventar sus dudas muchas gracias entonces continuamos en la foto inferior les voy a hablar sobre la proporción aquí se ha trabajado en esta fotografía es súper interesante es un atardecer pero lo que le hace interesante es la composición lo que les decía donde está la luz amarilla centrado en la parte no centrado sino en la parte en la esquina inferior izquierda está uno de los puntos de interés y donde está el árbol donde tu mirada te lleva al arbolito de la parte derecha cruza una de las líneas también de de los puntos de interés entonces ahí se está trabajando la composición además las nubes las nubes que receptan ese color rojo contrastan en cambio con la montaña en este tipo de cositas hacen interesante la foto en la foto de la derecha en cambio se usa mucho espacio en blanco mucho espacio en blanco para compensar el mismo nivel que hay de textura en la montaña y el que está ubicado en el punto de interés de ahí es la persona que está ahí parada está justo en el cruce de líneas en el cruce de líneas y esta fotografía fue pensada o sea mientras estábamos eso fue en el cerro de arcos con César Garzón mientras estábamos ahí y él iba caminando yo ya le había tomado un par de fotos y de pronto me di cuenta que se podía trabajar con este tipo de de composición entonces a veces la puedes hacer en vivo en la fotografía otras veces la haces en el ordenador en la computadora con Photoshop esta es otra fotografía que usa yo uso mucho la regla de terzos para serles bien franco yo yo casi siempre uso mis fotografías trato de ver primero la composición y las reglas de terzos pero aquí entran otros aspectos técnicos de fotografía para que el agua se vea así eso se llama efecto velo de novia y para hacer este tipo de efectos se utiliza algo que se llama la larga exposición y que justamente vamos a ver en la segunda parte que viene más adelante primero voy a hablarle solo de composición y después de la parte técnica de la cámara entonces esto es una larga exposición significa que se mantiene mucho tiempo abierto que la velocidad de disparo es mejor dicho súper lenta se mantiene abierto bastante y sigue entrando luz sigue entrando luz y por eso le da este efecto de difuminado al agua ya no enfoca porque está entrando mucha luz y aquí está mucho más claro lo que les decía por ejemplo en la composición el ubicar los objetos a los lados este tipo de fotografía la de la derecha y las dos son muy utilizadas también para poder trabajar con iNaturalist ahora aquí les voy a dar ciertos tips cuando nosotros vamos a fotografiar o sacar imágenes para subir en la plataforma de iNaturalist y queremos que los técnicos identifiquen estas imágenes lo mejor es sacar fotografías de la mayor cantidad posible de detalles que podamos hacer por ejemplo si yo tomo a la mariposa que está en la derecha yo puedo también tratar de sacar imágenes de solo de sus alas o de su cabeza o de las antenas o de las aves de las plumas de su cola de las de las alas del pico de su cabeza para ver ver sus ojos cómo está cómo está esa pigmentación etcétera etcétera eso va a ayudar a identificar mejor las imágenes a mayor cantidad de imágenes que tomemos entonces va a ser mucho más útil y mucho más fácil el identificar esas imágenes es importante también entender eso y aquí están otros ejemplos por ejemplo aquí está esta araña que está diagonal también pensando en la composición tomada con un lente macro con un lente macro la foto de la derecha es de una mariposa que que es es llamativa la imagen ¿por qué? porque la fotografía la mariposa es verde y el fondo que está atrás es de rojo si ustedes no conocían el verde y rojo son colores opuestos entonces por eso resalta más la mariposa porque está justo en frente de un fondo rojo y todo alrededor es negro entonces eso le hace resaltar más y esto fue tomado en la noche me acuerdo tipo 11 de la noche y justo había una ventana de fondo que estaba dando esa luz y ahí se vio la mariposa en la parte inferior de la derecha se ve también tomado con macro a las hormigas subiendo con un fondo verde como les decía cuando nosotros tomamos con macro necesitamos bastante luz para que se puedan ver los detalles y en este caso como esta fotografía estaba pensada para que en la parte izquierda vaya cierto texto de iNaturalist y de la aplicación entonces quedó ese espacio pero pensando ya desde la composición en que la foto sea interesante y la foto de la derecha es una foto tomada en Tena donde las líneas de los cables del puente y de la torre le volvían interesante a la fotografía pensando en algo un poquito y más de fotografía arquitectónica es un poquito más de juego y hasta ahí llegamos con la parte de composición entonces cuando nosotros tomamos fotografía lo que hemos hecho ahora es revisar que se necesita sabemos que necesitamos una cámara una buena cámara puede ser una DSLR con un buen lente una buena óptica invertir en una buena óptica es mejor si tú tienes una cámara de mediana calidad está bien está perfecto el siguiente paso tal vez sería comprar un buen lente que puedas invertir un buen lente para sacar mejores imágenes y de ahí empezamos a ver los temas de composición equilibrio proporción etcétera etcétera yo te recomiendo que si vas a practicar fotografía para trabajar en composición y para hacerlo de mejor manera empieces a tomar fotos en blanco y negro sin color porque te va a ayudar le va a ayudar a tu cerebro a ubicar mejor los objetos en la fotografía y ahora sí cómo se hacen fotos y aquí vamos a hablar de tres temas que muchas personas le tienen le tienen miedo a esto que es el ISO la apertura del diafragma y la velocidad de disparo sí la correcta exposición vamos a hablar de luz solamente ya del tema fotográfico del uso de la cámara o del celular cómo hacemos para salirnos de ese modo automático que siempre tomamos fotos y poder hacer fotos interesantes ya manejando los settings de mi cámara primero la exposición es el pilar fundamental de la fotografía y es como dice ahí en la presentación es la acción de someter un elemento fotosensible en cámaras digitales al sensor a la acción de la luz en pocas palabras es poner un objeto en la luz y hacer que se vea bien tú puedes sacar una foto como la de la izquierda sube expuesta quiere decir que es muy oscura expuesta correctamente que es la del medio que tiene un buen nivel de contraste y de brillo y se aprecian todos los detalles o una foto sobre expuesta como la de la derecha que no se aprecia en las sombras por experiencia cuando tú ya postproduces estas fotografías cuando tú ya bajas al photoshop o al programa que uses Capture One Lightroom cualquier tipo de estos programas es más fácil trabajar aún con fotografías que están sub-expuestas es mucho más sencillo trabajar con esas imágenes a fotografías que están sobre expuestas porque tú puedes de lo oscuro recuperar detalles en la luminosidad algunas veces pero cuando están sobre expuestas es muy complicado poder recuperar sombras por eso tenemos que saber tomar bien las fotos y de esto se trata la fotografía de tomar una foto bien expuesta cuál es el objetivo que una foto salga con buen contraste y buen brillo como la foto del centro y me refiero solamente a la parte de que la imagen sea clara dejando a un lado lo que ya vimos de composición y para hacer eso entran tres cosas la una es la apertura del diafragma que tiene el símbolo del más y el menos la velocidad de obturación o el tiempo de exposición de esa fotografía y la sensibilidad del ISO son los tres los tres settings que nosotros manejamos en nuestra cámara para que se vea bien la imagen estos tres influyen directamente en los en la cantidad de luz que haces que entre a tu cámara si es más oscura o le haces más claro los tres se manejan al mismo tiempo por eso a veces hay la confusión porque cuando tú cambias el uno también te toca cambiar los otros dos dependiendo el lugar donde estás pero cuando tú entiendes para qué es cada uno y empiezas a practicar después ya es muy sencillo yo sí me confundo en los términos hasta ahora sé lo que hace cada uno ya en la práctica pero a veces me confundo en los términos entonces si por aquí me confundo me van a disculpar pero voy a tratar de ser sumamente claro la apertura del diafragma determina la cantidad de luz que se deja incidir sobre el sensor cuando tú tomas el lente tú puedes poner en tu cámara si vas a dejar que el diafragma esté más abierto o más cerrado el diafragma es como un hexágono que se abre y se cierra bueno es como un polígono no sé cuántas cuántas láminas tiene pero al abrirse deja entrar más luz y al cerrarse obviamente menos luz pero también afecta en el enfoque en que se va a ver más enfocada una imagen o más desenfocada se va a enfocar el fondo o se va a desenfocar la apertura del diafragma es lo que viene en cada lente para poder manejar de ahí viene la velocidad de obturación o el tiempo de exposición esto significa cuando tú vas a disparar tú le das un tiempo para que tu disparo se mantenga se mantenga el obturador se mantenga abierto o cerrado entonces esa velocidad tú puedes ponerle en un segundo en dos segundos hasta en 30 segundos o en mucho menos en uno partido por mil uno partido por 500 etcétera súper rápido ¿qué logra eso? mucha más definición de tu imagen pero también si es muy rápido el disparo va a ser mucho más oscura porque va a haber menos luz que pudo ingresar a la cámara ¿ya? entonces la velocidad te permite dejar más tiempo expuesta a tu imagen más tiempo expuesta a tu imagen o menos tiempo y por último la sensibilidad ISO el ISO es directamente el sensor hablamos del sensor de tu cámara refleja lo receptivo que es el sensor de tu cámara ¿ya? una mayor sensibilidad va a ser que que con menos cantidad de luz tu imagen se vea bien y no salga con pixeles no salga con ruido no salga dañado a veces te habrá pasado que tú tomas una foto que está en un lugar muy oscuro y de pronto ves un montón de puntos millones de puntos en la imagen ahí esa es la sensibilidad del ISO ¿ya? eso es porque porque el sensor de tu cámara no permite un ISO demasiado alto mientras más alto es el número de ISO digamos 1600 un ISO de 3200 de 4000 para arriba vas a tener más luz súper súper claro en lugares oscuros pero la foto se va a ir dañando la calidad la calidad de la resolución va a ser más en cambio cuando el ISO es menor 100 200 300 400 máximo entonces va a tener menos luz pero la calidad va a ser mucho mejor ahí es cuando se usan cosas como los flash entonces simplemente estas tres cosas la apertura del diafragma que es viene en tu lente ¿sí? entonces tú escoges si vas a abrir más el diafragma de tu lente y vas a dejar que entre más luz la velocidad de disparo que a mayor tiempo te permite igual más entrada de luz y la sensibilidad del ISO que en cambio es el sensor de tu cámara cuán sensible es a la luz como ustedes ven las tres cosas te hablan de luz ¿sí? pero tienen manejos diferentes que van a entender mejor en el siguiente ejemplo la apertura del diafragma se mide con la letra F y en la izquierda ustedes tienen una apertura de F1.4 que es la menor que tiene el lente del ejemplo ¿no? es la menor apertura es una apertura de 1.4 que deja entrar más luz pero si ven también desenfoca desenfoca la imagen después está una apertura F4 que en cambio ya te enfoca toda la imagen te enfoca toda la imagen y por último está la F6.3 mientras más va subiendo se van dando cuenta 1.4 4 6 8 11 16 20 te va a enfocar más todo lo que tú quieres tomar ¿por qué es útil esto? la apertura del diafragma es súper interesante cuando tú le tomas la foto a algún objeto y quieres que el fondo salga desenfocado ahí es donde usas esto por ejemplo en el primer cuadro hay unos huevos ahí que están enfocados pero todo lo del fondo está desenfocado es porque el fotógrafo utilizó una apertura muy baja de 1.4 para enfocar solo lo que tenía en primer plano ojo eso también afecta a la luz ¿sí? si tú vas abriendo también va 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 cambiando la luz entonces la apertura del diafragma sirve para trabajar con tu enfoque con el enfoque del lente y mientras menos o sea tú puedas tener una apertura menor de 1.4 el lente va a ser mejor el lente va a ser más caro también ¿por qué? porque tiene mayor luminosidad de ahí viene la segunda que hablamos que fue la velocidad de obturación esta es la velocidad del disparo en sí para hacerme entender si tú usas una velocidad rápida como la del primer ejemplo vas a alcanzar a enfocar mientras mientras esta rosa de los vientos va girando tú vas a alcanzar a enfocar el movimiento exacto se usan velocidades de disparo súper rápidas cuando tú tomas fotos de aves o de objetos de movimiento o fotografía de acción un partido de fútbol una carrera de autos y tú tomas con una velocidad rápida tú vas a poder enfocar claro el objetivo a una velocidad media ya ves que hay un desenfoque y mientras más lenta es la velocidad o sea mientras tú disparas y se queda ahí disparando quiere decir que está más tiempo abierto el obturador se puede quedar uno o dos segundos entonces le da tiempo para que esa velocidad desenfoque todo o sea va a ser mucho más lento ¿sí? entonces esto esto habla directamente de la velocidad del disparo una velocidad rápida enfocas más a una velocidad lenta enfocas menos esto esto es exactamente lo que vimos aquí en en este ejemplo yo sé yo usé aquí una velocidad lenta por eso se ve el agua de esta manera si tú configuras tu cámara a dos segundos tres segundos cuatro segundos y le pones en un trípode sin moverle y tomas la fotografía vas a lograr estos objetos este tipo de fotografía o si agarras una lluvia de estrellas las típicas que ahora están de moda en Instagram que agarras la lluvia de estrellas y empiezas a hacer dibujos ahí en el aire y tienes abierto el obturador o sea tu velocidad es súper lenta se van a ver las líneas que tú marcas con con esa lluvia de estrellas entonces para eso sirve la velocidad de obturación ya vimos la apertura del diafragma del enfoque la velocidad de obturación y por último la sensibilidad del ISO que les decía yo que es la sensibilidad en sí de tu cámara del sensor de tu cámara el de la izquierda es la misma foto pero en la izquierda está mucho más clara y la calidad de la imagen es mejor y en la de la derecha si ven que está dañada y llena de puntos es por el ISO de tu cámara esto tiene en los celulares también y es súper interesante porque si tú subes el ISO por ejemplo les voy a explicar clarito la primera parte de la imagen a la izquierda de sus pantallas que está con mejor calidad es tomada con un nivel de ISO muy bajo de 100 y la última imagen es tomada con un ISO sobre los 1600 etcétera se va dañando la imagen y tú dices pero entonces tomo con la la más baja y ya está sí pero como vas a tener más vas a tener menos luz va a ser más oscura entonces ahí es donde tú tienes que usar el obturador para abrir más o dejar más tiempo abierta la cámara el disparador para que entre más luz compensas si tú si tú pones un ISO bajo te toca compensar con la velocidad del disparo o con la apertura del diafragma es un triángulo ¿sí? en otras palabras estos tres elementos van de la mano van de la mano porque cada uno incide en la luz que tú dejas de entrar si tú haces más clara o más oscura la imagen la apertura del diafragma si yo enfoco solo al primer objeto y tomo a 1.4 también me va a afectar en la cantidad de luz y yo tengo que compensar compensar les voy a poner un ejemplo el día la anterior semana hubo unos amaneceres súper chéveres entonces yo me levanté antes de las 6 de la mañana con la cámara y quería tomar la foto justo de la salida del sol pero quería que el cielo se vea rojo que era como estaba realmente si yo ponía en automático me salía blanco lo típico que sale en la cámara te pone automático lo que interpreta y todo me salía blanco entonces ¿qué hice yo? bajé el ISO para que se haga más oscura más oscura la imagen pero también me tocó poner a una velocidad de obturación súper rápida o sea que no se porque como le tenía en la mano tenía que disparar súper rápido y ya y se veía oscura la imagen porque estaba la velocidad muy rápida y además el ISO muy bajo ¿qué fue lo que hice? abrí el obturador y dejé entrar más luz y eso compensa entonces la imagen se ve mejor ¿sí? entonces al punto que voy es que solamente con la práctica con la práctica tú te vas a dar cuenta cómo funciona esto ahorita simplemente te he dado la parte teórica ya en campo deberíamos hacer la práctica de cómo se maneja el ISO la apertura del diafragma y la velocidad del disparo aquí está un ejemplo he tratado de ponerles un ejemplo mucho más claro sobre cómo funciona por ejemplo la apertura del diafragma mientras más abierto está que es el círculo verde el primerito de la izquierda que es el es 1.4 que es el número menor significa que está más abierto y te deja entrar más luz pero a medida que va subiendo esa apertura de diafragma que se mide en letras de F si van si van viendo que se cierra eso significa que entra menos luz ya que entra menos luz mientras menor sea el número más abierto estará el diafragma ingresando más luz es parte del objetivo y no de la cámara eso es algo que quiero aclarar porque a veces la gente piensa que esto está en la cámara pero eso viene en los lentes y para voy a ir terminando y esta es la última diapositiva que habla sobre la exposición correcta entonces en este ejemplo te muestra más o menos cómo funciona cada una de las cosas la profundidad de campo la velocidad de obturación y la sensibilidad del ISO y si tú abres el diafragma te va a tocar compensar esto funciona como un triángulo así es como funcionan las cosas realmente en esta parte de la fotografía yo no sé si ahorita podemos tal vez tener las preguntas si desean que pasemos a las preguntas me piden ya ir cerrando y bueno estamos un poquito complicados estamos casi una hora no sé si las personas que están en la sala podemos hacer brevemente unas preguntas si tenemos alguna duda la pueden hacer tanto por el chat como también pueden levantar la mano dentro de la sala abrimos el micrófono y la cámara si desean para ir revisando las preguntas vamos a dar unos cinco minutos para preguntas no sé si es que hay alguna duda alguna cuestión que quisieran preguntarle a Francisco no ah ya Francisco Prieto no ok ya me escuchas ya le escuchamos muy bien Francisco fuerte y claro oye muchísimas gracias por la por la charla muy didáctica felicitaciones y gracias oye una consulta me imagino que el diafragma es como la pupila de nuestros ojos si exactamente obviamente cuando estamos a oscuras la pupila obviamente está más dilatada exactamente funciona exactamente como como la la pupila de los ojos entonces ese es más o menos el ejemplo la cámara representa lo que hace tu ojo entonces el disparador es como parpadear mientras más rápido es tu disparo tú mantienes la imagen nítida en cambio la apertura del diafragma es justamente lo que lo que haríamos si te está si te está dilatando la pupila o está 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 con lágrimas tu ojo se ve un poco más borroso y te enfoca o te desenfoca y el liso en cambio es ya la calidad de tu ojo si como yo eres medio segatón entonces yo me saco los lentes y de aquí a tres metros no voy a reconocer quien está parado pero eso es porque por la sensibilidad de mi ojo a la luz es lo mismo en una cámara la sensibilidad del sensor te marca el liso y la calidad que tú ves entonces más o menos son los ejemplos cuando tú haces estas fotografías de larga de larga exposición para tomar las constelaciones es más con el tema del obturador o cuáles son ahí los tips verás te voy a tratar de explicar eso súper rápido es interesantísimo eso primero tú tienes que es un juego de varias cosas tú vas a un lugar digamos que vas al Pululau y vas a sacar fotos de las constelaciones o sea hay aplicaciones en tu celular que te dicen cuándo va a estar despejado y por dónde va a salir la vía láctea hay una aplicación que se llama PhotoPills y es súper interesante para hacer esas cosas tú ves en la aplicación por dónde va a salir la vía láctea y a qué horas y te dice que a las 11 de la noche va a salir la vía láctea y tú tienes ahí una cabañita tú vas y te paras ahí a las 6 de la tarde donde todavía tienes luz y sacas la fotografía de esa cabaña que se le vea nítida con tu trípode y todo ahí y le dejas y después como te dice que a las 11 de la noche va a salir la constelación entonces tú vas y le configuras a tu cámara con abriendo el eliso bastantísimo para que entre más luz y se vean las estrellas y en cambio la velocidad de disparo súper lenta para que no se vea el movimiento de las estrellas perdón súper rápida para que no se vea el movimiento de las estrellas y cuando haces eso vas a tener la foto del espacio en sí y todo lo demás va a estar súper oscuro pero acuérdate que ya antes habías tomado una foto de esa cabaña lo que se hace siempre esto siempre se hace así y esas fotos son tomadas en doble exposición quiere decir que primero se tomó una foto de la cabaña a plena luz del día súper bien tomada a plena luz del día digo 6 de la tarde y la otra foto la de la doble exposición se tomó ya simplemente tratando de enfocar lo mejor posible el espacio y eso se hace se hace primero con una velocidad de disparo súper rápida y con un ISO súper alto para que entre más luz no sé si me hice entender ahí perfecto gracias sí eso más o menos es el el tema del cómo funciona simplemente quería para terminar si es que ya no hay más preguntas mostrarles mostrarles algo súper súper rápido nomás con esto ya terminamos esta es la pantalla no sé si se está no sé si se está viendo pero es la pantalla de mi celular sí se está viendo perfectamente entonces voy a abrir la cámara de mi celular y aquí aquí tenemos solo les voy a mostrar dónde están las opciones que que habíamos hablado ya entonces aquí donde dice foto ustedes van a poder movilizarse y buscar las opciones manuales esto ya es para cuando ustedes quieren sacar ya las fotografías y arriba nos da todas las opciones aquí en esta parte superior tú ves el ISO la velocidad voy a ir de izquierda a derecha el balance de blancos que es la temperatura de color si quieres que salga más fría o más cálida una foto quiere decir más azul o más amarilla para hacerme entender de ahí la segunda opción que dice F auto es en este caso es la apertura del diafragma ya entonces aquí ustedes pueden cambiar la apertura del diafragma de ahí tienen la velocidad la velocidad de disparo yo le tengo aquí en mi celular de 1.30 no sé si se alcanza a ver pero dice 1.30 yo puedo ir cambiando eso y por último tengo el ISO que está en 800 lo que yo les recomiendo lo que yo les recomiendo aquí es que ustedes puedan jugar con estas opciones de su cámara para tomar fotografías para que empiecen a conocer cómo funcionan las las opciones de sus propios celulares porque es la mejor forma o la mejor manera de llegar a practicar fotografía con eso y sin más por el momento si ya no hay ninguna otra pregunta yo les quedo muy agradecido por su atención si desean hacer más preguntas o si desean conocer algo más también puedo enviar material de fotografía que yo tengo de algunos cursos puedo mandarles por correo entonces pueden escribirme a mi correo francisco.mosquera arroba biodiversidad punto go punto ec muchas gracias por su atención y espero que nos podamos ver pronto muchas gracias francisco por la exposición de la misma manera nuestros participantes ha habido una muy buena acogida hoy en este webinar les damos nuevamente las gracias y del mismo modo les invitamos a estar pendientes de las siguientes charlas que se irá dando dentro del instituto nacional de biodiversidad esto es todo por hoy muchísimas gracias francisco y muchísimas gracias a todos nuestros participantes que tengan una muy buena tarde